Híjole, pues yo creo que ya sabemos que no nos gustaría que fuese y que se le llamara el pan de cada día, pero ahora resulta que este, el excandidato a la presidencia en 2018, el de las facturas falsas también, vamos a llamarlo así, el de empresas fantasmas, el que es un todólogo prácticamente. Ahora es ingeniero en transportes del metro, ahora reconoce cómo deben de estar estructurados y formados cada vagón del metro. Bueno, este me sorprende, yo creo que se avienta a carreras express ahí en Estados Unidos, al parecer, oigan, si están mejores entonces las oportunidades en Estados Unidos, porque este hombre cada vez más se hace experto. Y ahorita más adelante, para mí no es más que un vulgar ladrón, mentiroso y cobarde porque no se presenta ante la ley de México. Claro, pues bueno, vamos a escuchar un poco y ahorita le vamos desmenuzando cómo es que sigue protegiendo al verdadero responsable de los hechos hasta el día de hace dos días en lo que es la la estación Chavacano, lo que han hecho para intentar opacar este gobierno. O sea, ¿hasta dónde llegan? Señores, no les importa el pueblo, estos cínicos y sinvergüenzas, pero mírenlos cómo siguen defendiendo sus intereses. Vamos a escuchar a Ricardo Canallín, ahora que nos trae su nueva veldad. No es la rosa de Hualupe, no vayan a llorar, es Ricardo Anaya. Duro y dale, con la teoría del complot. Existe una estrategia política en contra nuestra. Estamos ante un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia. Este es un complot. Este otra vez nos quieren engañar. ¿Qué complot ni qué otro cuartos? Las tragedias recientes del metro ya mataron a 29 personas y dejaron a más de 200 heridas. Y esto tiene una explicación muy simple. Al primero, ¿cuál es la versión del gobierno con la que nos quieren engañar? Fíjate cómo es la misma mentira de hace 20 años. Resulta que hay un complot contra López Obrador. ¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? El mismito pretexto de hace 20 años. Todo es un complot. Ahora ahí te va la verdad. López Obrador se ha dedicado a malgastar tu dinero. Es tuyo, porque proviene de tus impuestos. Se ha dedicado a malgastarlo en sus caprichos. Y por eso no hay dinero para el mantenimiento del metro, entre muchas otras cosas. Y no lo digo yo. Lo dicen los propios trabajadores que le dan mantenimiento al metro. Digo, por favor, escúchalos. Categóricamente sí hay falta de mantenimiento, Joaquín. En todas las áreas, en todos los talleres, en todas las instalaciones. Pon esto, pon esto. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Este no es un trabajador. Tú lo conoces muy bien. Este es el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro. Sí, es priista. Y tiene más de 20 años como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro. Oigan, ¿este no es trabajador? Pues no, ese no es trabajador. Ese es un holgazán charro que se ha beneficiado de la cuota de los trabajadores. Los que sí son día de veras. Aparte, yo le pregunté, qué bueno que sacaste este tema. Y bien lo dice Ricky R. King Canayín. Utiliza tus impuestos. Es que él no paga. Por eso dice tus impuestos. Nunca se ha subido al metro, yo creo. No, y ni paga impuestos. Y aparte vive en otro país el sinvergüenza. Qué casualidad que de la noche a la mañana empezó a haber accidentes recurrentes. El último que vimos, se ve, digo, no necesitas ser eruditos. Los pernos estuvieron, no se caparon. O sea, los aflojaron y con la vibración se fueron, ahora sí, desembonando lo que se le llama tuerca. Al grado que se fueron abriendo. Y aparte llevan una funda de seguridad. Por si se capa algún tornillo, hay una funda que todavía detiene un vagón con el otro. Bueno, no la tenía puesta. Eso, le sumas a la señora que trae, eso, que ven ahí. Ahí están los tornillos. No se caparon. Los tuercas se fueron saliendo una por una con la vibración normal. Y no tiene la funda ahí que los asegura. Es decir, los aflojaron a propósito. ¿Y quiénes son los que aflojan eso? Pues seguramente, yo conociendo las entrañas de sindicatos, seguramente son los fieles al sinvergüenza que acabas de poner, Nefta. Que les interesa que siga ganando el Partido de Acción Nacional o el PRI. Porque es donde ellos obtienen grandes cantidades de dinero. Ese mentado ingeniero Fernando, yo he escuchado de trabajadores que es un vividor, un acosador. O sea, como aquellos viejos y todavía actuales algunos, líderes sindicales. Bueno, lo de líder se me hace bastantito. Los secretarios generales del sindicato de ese lugar. Así que, Joaquín Doriga, no nos venga a entrevistar. Personia, entreviste a una persona que se erudita en ese tipo de problemas. No, va a un sinvergüenza que no sabe nada al respecto. Gracias por sacar el tema, Ricky Riquín Canallín, prófugo de la justicia. Lo del metro nos queda claro a todos. Y la gente que trabaja dentro del metro, les ha pedido un alto por completo a estos dos personajes. A Fernando Espino y a Guillermo Calderón, quien es el director del metro. ¡Ojo! ¡Director del metro Guillermo Calderón! Trabajador del sistema de transporte colectivo, del sindicato, es este Fernando Espino. Quien se quiere quedar con la dirección del metro. Quiere acaparar todo. Y todo es por una guerrita entre ellos de quien se queda. Porque, desgraciadamente, Claudia Sheinbaum no le da el presupuesto necesario para haber gastado. Porque el señor, el mismísimo Fernando Espino, de vacaciones para Año Nuevo, se fue a Suiza. Estuvo en Suiza con su familia, el señor Espino, muy a gusto. Mientras que la gente del metro tuvo vacaciones. No, no tuvo vacaciones. Mientras que unos estaban de vacaciones, otros estaban doblando turnos. Y luego después tenían que doblar turnos. Y otros de vacaciones. Así se la pasaron. Esa es la forma en que trabaja el mismísimo Espino. Y bueno, quienes lo apoyan. Todas las reinas de las alcaldías. Las reinas intocables. Las que abusan de autoridad contra el pueblo mismo. Y sabotean. Esto sí es un sabotaje, señores. ¿Ustedes creen que no son capaces estos hombres? Si lo hicieron con García Luna. Vean cuántos muertos. Que no lo hagan con metros. Pero qué poca madre de estos compas. Que no les importa la vida humana. No les importa lo que pueda suceder. A la cantidad de gente que se traslada de un lado a otro en el metro. Y que a ellos les vale un soberano comino. Siempre y cuando sirva para golpear a Sheinbaum y al presidente. Eso es lo que ellos buscan. Porque no son más que buitres ambiciosos. Y vulgares, dicen por ahí. Yes, sir. Pues vamos a seguir escuchando las ocurrencias. Es que en Suiza no estaban las refacciones, carnal. Tú las andabas buscando allá. Pero ya demostró Claudia Sheinbaum. Cómo ha aumentado cada año. El gasto para el mantenimiento del metro. Y mostraron bodegas llenas de refacciones. O sea. ¿A quién quieren engañar? Desafortunadamente hay que comprar sus propias herramientas. Pues fíjate en el nivel del absurdo. A la IFA. Un aeropuerto sin vuelos del que nadie quiere volar. Le han metido. A IFA, ¿no? Es que dijo a IFA. ...70 mil millones de pesos. Oiga, ya llevamos. Ya llevamos el. Le bajaron 20% su presupuesto para mantenimiento. Es una mentira. Fíjate. Con una setentava parte. Una setentava parte. De lo que le metieron a la IFA. Habrían podido duplicar el dinero. Para darle mantenimiento al metro. ¿Sabe por favor la insensatez? La IFA, que es el capricho del presidente. ¿Cuánta gente lo usa al día? Máximo. Oigan, pues yo creo que ahí le dejamos con este Ricardo Canallín. Porque yo creo que con el 70, el 70% del soborno que recibiste, hubieran, no hubiera pasado esto también con el metro. Ah, pero estás a gusto en Atlanta. Escondido muy cerca ahí de unas vías del tren. Ya lo habíamos ahí revelado. Que querían opinar algo hace ratito. Como que ya llevamos. No, no, nada más para decirle que ya van un millón de usuarios que salen y entran de live. Así que, ¿a quién quiere? Hasta Biden. Hasta la bestia anduvo por ahí. Le voy a hacer una observación personal. Parece ser que como ya no recibe la lana que recibía cuando estuvo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ahora ya no tiene ni para un rastrillo porque ya no se rasura. Y sale cada vez prácticamente con la misma camiseta. Imagínate cómo andará arrastrando la COVID. Es otro dato. Que allá en los tiempos de Calderón, él era presidente de la Cámara de Diputados un tiempo y le dieron el ramo 23 para que lo controlara. Esto es, miles de millones de pesos para que lo repartieran entre los diputados y llevara ese dinero hacia sus comunidades para que crearan infraestructura, carreteras, puentes, drenaje, etc. Pero en el ramo 23 le llamaban el de los moches. Para empezar, él cobraba, Ricardo Anaya cobraba el 17% de cada proyecto. Esto es, si el proyecto valía 10 millones de pesos, le tenía que dar usted a él 1.700.000 para poderlo autorizar. Pero no solo eso. De ese 1.700.000, el diputado que presentaba el proyecto del presidente municipal, el presidente municipal se lo daba y le decía, mira, queremos hacer un puente, cuesta 10 millones de pesos. Aquí está el proyecto. El que lo llevaba era el diputado y el diputado lo presentaba, era el gestor. Y él, cuando ya obtenía la cantidad, o sea, 10 millones menos 1.700.000, eran 8.300.000. Él llegaba al municipio y le daba un arañazo del 10%. Él cobraba el 10%. Por lo tanto, se llevaba 800.000, de 8.000, sí, 870.000 pesos a la bolsa. Ya llegaba en manos del presidente municipal, y el presidente municipal le daba otro arañazo. Dicen que nada más llegaba al 60% en realidad, y que por eso las obras dejaban mucho que desear. Pero, ¿saben quién estaba siempre a su lado y bajaba recursos y se hicieron ricos? Ricos, entre comillas. O sea, ricos normales, no millonarios. Ahí estaba Luis Fernando Salazar, muy amigo de Ricky Ricky Canayen. Usted dirá, ¿y quién es ese? Pues un panista que en el 2018 se pasó a Morena. Y ahorita es coordinador de campaña del señor Guadiana. El hombre de los moches de Coahuila era Luis Fernando Salazar en aquellos ayeres que estaba en contubernio, y no solo bajaba recursos para su estado ni para su región, sino para diferentes partes de la república. Él era otro operador del cual se benefició mucho, junto con Guillermo Anaya, otro panista que contendió la gobernatura hace seis años cuando ganó Riquelme Solís. Así se les conocía aquí en Coahuila, a los dos, como los reyes del moche, eran los que bajaban los billetes, y ellos ya sabían cómo operar y hacerlo con Ricky Ricky Canayen, que era el que se beneficiaba. Ese es un dato histórico que se presenta el día de hoy. El coordinador de campaña de Guadiana, el sinvergüenza este, es Luis Fernando Salazar. Y hay que estarlo recordando, Nefta, Carlos, porque hay gente o que no se enteró, o que ya se le olvidó cómo se dieron este tipo de triquiñuelas, donde ya era una mezcolanza putrefacta entre el PRI y el PAN, como lo vemos ahora, con la propuesta de Mario Delgado para Morena en Coahuila, y el coordinador de campaña de ese candidato. Un panista con otro panista, porque finalmente el que quedó como para candidato de Coahuila no deja de ser panista y amigo de los... Tenemos...